Buenas, soy Germán Florentín, presidente de la filial de Racing en España, Santiago Sacol. Estamos aquí, en el centro de Madrid, para vivir lo que es la final de nuestro campeonato, Racing contra Godoy Cruz. El 25 de marzo de 2003, cuando Racing Club cumplió 100 años, decidimos montar la filial, hace ya 11 años. ¡Y dale, y dale! ¡Y dale Racing, dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale Racing, dale! Si Racing hoy consigue dar la vuelta, significa cortar una sequía que tenemos desde el año 2001. Este es el año cadena, no le pases a tu gente, es la que siempre te alienta. ¡Vamos! ¡R Racing! ¡Vamos, Racing! ¡Vamos, Viviana! ¡Vamos, Viviana! ¡Vamos, con la puta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más y bien! Tiene que salir campeón en este año, ustedes poniendo huevo y yo alentando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bien, bien, están presionando, están jugando bien, están poniendo huevo, creo que queremos. ¡Vamos,87! ¡Nada, azar al final! ¡ scripture al final! ¡Vamos! Dale, ¡vorro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gol! ¡Soy el Racing! ¡En sus sentimientos no puedo parar! ¡Vamos, Racing! ¡Vamos! ¡Vamos, Racing! ¡No se mete atrás! ¡Vamos! No, no, no se escapa. Esto no se escapa. Esto está muerto. Ya, Gol de Cruz está muerto. ¡Vamos, Racing! ¡Vamos! 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 ¡Talé campeón! ¡Talé campeón! ¡Talé campeón! ¡Talé campeón! ¡Talé campeón! De mis amigos, de mi familia que está ahí, de las parás de familia de la cancha, de mi hermano, de mi sobrino, de mi padre, están todos. Es una locura, es una cosa increíble.